La participación peruana en la Feria Frut Logística ya tiene tradición, participamos con más de 500 metros cuadrados, es la mayor extensión que tenemos en los 18 años que venimos participando en esta feria. Tenemos además a 36 expositores que a su vez representan en total a más de 60 empresas. Para los productos peruanos en general es un punto bastante importante ya que nuestro producto es bastante diferenciado a nivel mundial. En esta feria podemos encontrar muchos compradores y pues el Perú se diferencia por la calidad que tenemos de nuestro producto. I've been working with Perú for the past 15 years. First of all it has very unique growing conditions and second of all it's showing a very exclusive quality which is known throughout the world. Perú I personally think is going to convert itself into one of the largest producers of fresh fruit. Roboto Feria. Go, 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 go. Go, 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 go. Gracias.